Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Zilean Support, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que os dejo más tiras y runas en la descripción, como siempre, en el link. Y pues nada, estamos aquí con Argollo, que está aquí en curso con nosotros, la ratita esta. Y los demás pues son suscriptores. Puta ni dale. Pues nada, vamos a ver qué tal. Nos toca en voz contra un Blitz, que pereza, y un Erreal. Son todos españoles y son primados y tal, así que a ver qué tal sale. Un saludo a Ange, un saludo a Gabriel. No sé junglear, joder, tío. En serio. ¿Y te comienzan y dale? Será cabrón, que estoy en streaming, cabrón. Pan, 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 pan. Ay, Dios mío, empezamos bien. Ay, Dios mío. Ahora se lo quito con el veneno. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto eso o no has visto eso? Está contra el rojo y hace con la lanza para detrás. Pero cabrón, que estoy en streaming, hijo puta, pídate un campeón que sepas usar. ¿Será cabrón? ¿Quién más lo sabe? Ay, coño. Bueno, chicos, ya sabéis. Vamos a ver qué tal conciliar. Hace muchísimo que no juego con este campeón. No es que no me guste, pero no sé. Tampoco es que me parece muy atractivo. Eso es normal. Pero tampoco es que no sé. Vale, vale, se me ha ido ahí. No tenía que haber hecho eso, coño. Joder, qué feo, tío. A ver, voy a concentrarme, porque, coño. Que estaba ya hablando y concentra en mis vainas. Y, joder, nivel, claro. O, ya. No, ahí han gastado. No, no han gastado, no. Pero, que, tío, han subido al nivel 2 justo. Pero subió solo el real. Ya, pero, pues eso. Porque estuvo un rato él solo aquí. Ay, la pederita. Te hago esta desablasia que te dan ahí. La verdad que la guía no está bastante chula. Pues eso, chicos, siento el fail de antes. No me lo tenéis en cuenta. Ahora ya. Uh, has periodo, gordo. Ahora ya no podemos. Bueno, bueno, esa ni Dalí. Dígue, sí, coño. Chuking. Ya sabéis, chicos, si tenéis dos Qs en el mismo sitio y tal, y dais al objetivo, pues los tuneáis, ¿vale? Eso con la W. Un crítico va a salir de todo. Dos rojitos. De mi 1%. A ver si les tuneé en una de estas. Hostia, al mana. La ultima está mana. Espera, espera. Sí, 125. 25. Ay, coño, que está lo de la pasiva, tú. Cojones. Panam, 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 panam. Panam, panam. Me quiero gastar la W y tal, por el tema del mana. Así, gasto la Q y ya está. Al menos me saco el orillo. Hostia, pues sí que me he hecho, ¿no? La tontería. Un momento voy a mirar una cosa de streaming. Vale, va, va. Funciona, funciona. Como antes se paraba. A ver si va a ser. Va, viene el jungla. Tengo a la E. Ay, qué mierda. Estás más atenta a ti que a mí. Buen intento. Pues fíjate, creí que lo matabas, ¿eh? Y yo, pero gasto flash. Vale, está bien. Dios, hacía un huevo, tío, que no se vacilean. Pero un huevazo, ¿eh? Panam, panam, panam. ¿Te he tirado sola? Sí. Uy, eso es humillagas. Nada, ya tengo que tener... Algo de cuidado, porque es que no sé dónde está el de mí, tío. Vale, pues el reyano tiene sumo de... Ojo, te metí justo en la velocidad. Me pongo delante, ¿vale? Ahí, ahí. Toma, corre. Menos mal que me he puesto delante, ¿eh? Bien, vámonos. Me he puesto delante por el tema de las cutes, real. Bueno, no te ha dado casi ni uno. Vámonos, buenísima. Podríamos hacernos a Drake. Vamos a posar este y Drake. Coño, voy para allá, voy para allá. Bueno, 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 bueno. ¡Uh! Que probadasos, ¿no? Vamos a hacernos a Drake. No tiene vida, Daniel. Pues no sé qué pillarme ahora. Hombre, desde luego la he pillado al ward, pero... ¡Uy! Le he puesto... Le he puesto la bomba en el ali. Toma, ahora, bueno. ¿Qué hace, no? Sí, me sobra. ¡Ey! Eh, te muevo a tanqueos de base aquí. ¡Hostia, estamos jodidos! ¡Guay, yo me voy! Vámonos, aborten, aborten. ¡Avortan la misión! ¡Retirada! ¡Zoom! ¡Vámonos, aborten! ¡No hay idea que mueren el río! ¡Qué golazo, los cabrones! Bueno, tenemos una Nidale. Si te la vi en la Q... Bueno, Nidale. ¡Es la Q! Bueno, mete golazo. ¡Uy! Se la han hecho sin smite. ¡Qué putada, tío! Ese tema nos hizo perder... El tiempo, ¿eh, cabrón? No sé por el tema si no nos habíamos hecho dragon, tío. ¡Tanque, tío! Bueno, la Q tiene mazo de alcance, ¿eh? Yo no creí que tuviera tanto, ¿eh? Hostia, me voy a quedar los minions, ¿eh? ¡Coño! ¡Tres para el nene! ¡Para, dale esa! ¡Tengo ultio! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Joder! ¡No me lo esperaba! ¡Ten cuidado, eh! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Yo no me los esperaba, tío! ¿Ese blitz ahí en la hierba, tío? ¡Tanque, te doy lo de la página! ¡Coño! ¡Joder! No podía Tengo la ulti, ¿eh? ¡Qué guardear! Ok Oye, poquito, bastante Tienen la ulti, ¿eh? Creo que te gustaría más Y te matan Pues vale, perfecto Pero justo, o sea Justísimo Vale, ya está Ya se iba a ir Deja de hacer eso Con el nene Hay que intentar Baitar la ulti Pero yo creí que te Metería más daño, ¿eh? Vas a aguantar Lo suyo Cuidado que no sé Donde está el mid, ¿eh? Uy, qué susto ¿Dónde tiras el soldado? Que quiero romper la torre, tío Creo que soy Ciex Y le meto ahí La bomba a la torre Ten cuidado, tú Viene, vi, ¿eh? Tú nada ¡Ahí vamos! Ahí está ¡Vámonos! Buena Coño Timo Voy yo primero, ¿eh? No tiene daño, eh Va a tanque Sí ¿Qué hace? ¿Qué coño? Y esa ¿Qué guau? Está trolleando, ¿eh? Pero si son pre-made Los cinco, tío ¡Lol! 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 ¡Le he metido una bomba! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! Toma la bomba Eh, pues es divertido que hablan de Cilean, ¿eh? Tendré que jugar un poco más Pues sí, y el jungler que está aquí ¡Hostias! No tiene flash, qué pena Es que con flash ¡Ni daaaale! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo puedo correr, ¿por qué no? ¡Hostias! No me jodas, ¿qué? ¡Oh! ¡El minion, tío! ¡El minion! ¡El minion! ¡Coño! ¡El pitido! ¡Me cago en la puta! ¿Lo has escuchado? ¡Hostia! ¡Guau! ¡Acerca los cascos al micro! ¡Ah! Yo que daño mal ¡Pum! ¡Eh! ¡Pero qué buste es ese! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Qué va, pe... ¡Qué va, pe... ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ya decía yo, ya decía yo! ¡Coño! Yo eso no lo sabía, tío Es que me ha metido un burst, tío Que no he tirado ni la ulti Tío, me cago en la puta ¡Tengo dos pies! Que tengo dos pies a la división, tío Tío, pero qué coño me he pasado hoy, tío No, que más bien ¿Qué coño me he pasado ahora? ¡Ay, Dios mío! Seguro que alguien me lo ha dicho Por ahí, por el streaming Claro, como tenemos dos ojos Pues ya, estoy yendo, estoy yendo, eh Aguanta, aguanta Voy, voy pa' allá, voy pa' allá Toco la ulti, eh ¡No, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué... Sí, sí, tengo red, eh! Es que no sé por qué te has dado la vuelta ¿Habers seguido, cabrón? Estaba muerto, cago Bueno, ahora ya no, ahora ya no No, justo cuando has revivido te has ido para atrás En vez de ir a por ella Que te he visto ¡Tío, es que fail, tío! Voy y me he pillado dos piedras de visión, tío ¡Joder, mancho! Ya me vale Eh, pues tío, hay bien los ganchos No he tomado la ulti No he tenido la ulti, tío Claro, un gancho es una muerte, eh, je Yendo a P Pues mira Pandemic Vamos a por esta Mola mazo Los básicos de esta skin de Cilean, eh Sí Me siento poderoso El Tito MC Qué brutal Esa W Buena Me atimo Echerece, mío Toma, toma Trabil velocidad, ahora Joder, la puta Se te ha jodido Hostia Pesaje de random, tío Vale, bien Asegur Oh, mi ratita Hola, chaval Coño Pues se ha hecho la que El lajo, ¿qué? Sí Va, como cuesta está bien Te lo acepto No, tío, mira Que sí, sí, sí Lo he puesto ahí Sí, sí, sí Una prueba 400 SMS Sí, sí, sí Vamos, Panteo, tío Bueno, esa niña está más muerta No le hay también la niña En pedirse para atrás Se va para la izquierda Puto Puto Teemo Tango Que troll Para el nene Si, yo creo que está ahí ¿No? Puedo probar Puedo probar Puedo probar Puedo probar Puedo probar Vamos Pante Poco mal atas Uy Yo voy a dar a alguien Voy para allá Que no me hace un puto pelo Como estamos trolleando Que partida es esta Por favor Esto es surrealista Otra partida rara de cojones No se tu pero yo estoy jugando por jugarte Ay dios mio Partida mas rara Una de cojones Lo sentimos como ralentizo Como corre el cabello Jodí Que partida mas rara Uy Llega a dar esa lanza Le jodí el vaqueo Jodíate Jodíate Con los pollitos Le di a los pollos y dije Venga Cometelos Tamanida Tamanida Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Bueno Tengo 1800 de oro Fuera Ay pues letalidad Hay pues letalidad Da igual todo Golfa No le da nada Estuneada Esperate que la mato yo Bueno Por poco Bola de cejas Joder Creí que se iba a dar la vuelta E intentar matarme Pero me tomo la vuelta Y digo Se la hago No se nada Ay dios Que partida No ha llegado Puta El gordo pa'l nene Y me No No Puto oso Que me revienta Hijo puta Dios Que sumando No nena Tamanida Vaya nena Se la hacemos Los básicos Los básicos Vamos No Que puto Creí que vendría por mi Putazo Uy que tiene Tiene extenuación Va full AP Pero tiene extenuación Una cosa de la vida Joder Pante Tomaseta Ay dios mio Que partida Tío Pero bueno Está gracioso Con eso Con eso Me conformo Voy pa'lá No me puto Comina Esto Hay que ir Esto es la hostia Eh Puede estar echando Aquí Es De continuo Uy se me ha Se me ha pirado Ahí Los fantasmas Hoy Oh Que buena Vámanos Va si tenía el ángel Tío Que pena El oso Si si El oso Revienta Tengo Tengo la ascensión Esta Como coño Se me Atención Atención Tío Toma Una ira Got Que si Iramos Tietos Wow Me ha tirado Y todo Bueno Pues nada Aprovechan Ahí Uh Esa última Pante Vamos Uy Casi se hace Real Oh Vale Al final se lo he ido Yo creo que es mejor eso Esperar a que A la doble Nah Que coño Quería esperar a la doble Con el tema Doble Pero no Va Caspel Para ya Ah Uff Venito Tengo la ult Vamos Ven Venga Me mata Que pena Tío Que pena El Cegar Es lo que te ha jodido Ay Dios mio 9-0 Va Pantheon Si Hombre Es que con el séptimo Están más troles Cabrón O Jun Eh ¿Nos 새 Insur � entrance Que dangerous ка Acá Y ¡Suscríbete al canal! ¿Really? ¿Y por qué ha hecho la ulti? Está todo loco, ¿no? Joder, los minions, tío. Qué joven tienen. Joder, si han muerto ha sido por mi ulti, ¿eh? No por el ángel. Se ha revivido, lo que diga. Seguro que me han se alejado de ahí. A lo mejor es que no ha visto a mi ulti. Oye, creo que ha sido el ángel. Es que mira lo que he quitado con un básico teemo. Quita un huevo. Daño. ¿Tú, LOL el bodyblock este, tú? ¿LOL? Qué can, tío, tío. ¿Dónde vas? Cuántas, joder. Ahí con las setas, joder. Toma. Los pollitos. Joder, cabrón. Me quito los pollos. Voy, ¿eh? Vamos. No, tío. Qué puto. No tire la ulti. No, tomo rápido, tío. Ay, Dios mío. Qué partida más troll, tío. Otra partida troll. Sí. Extraña de cojones, tío. Qué estas partidas, tío, ya. Jueves haciendo el paripé. El tantito un rato. Vamos a ir a por el... Sonias. Mmm, 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 mmm. Joder, el timo lo que mete Ya ves Joder Le metió la ulti y ha hecho al tonias, tío No, hizo flash, tío No me jodas, tío Hizo flash, tío Qué pena Toma hostia una led real, niño Uff, hostias, tú Casi he matado a real Con los paletes aquí, dándole leds Tío, qué partida más rara, por favor Tío, qué partida más rara, tío No sé tú, pero yo he jugado por jugar En plan, me está haciendo el subnormal Pero la bestia Yo le he dado a todo, yo ya Así que nada, chicos Le he jugado, pues eso Subir la partida porque no sé Me ha parecido bastante graciosa, sin más Así que nada, chicos Si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike Dejadme en la cara de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente